hay experimentos hechos en los 60 sobre en los efectos de los psicodélicos que los psicodélicos no te permiten engancharte a la droga porque cada vez que la tomas el efecto es menor porque si la tomas es continuamente al final no te haría nada lo que sí consiguen los psicodélicos es esos estados emocionales de conexión con los demás y tal de buen rollo ponían a gente técnica a resolver problemas reales técnicos que ellos estaban resolviendo sus trabajos y durante el experimento pues diseñaron un nuevo edificio comercial un experimento para una sonda solar espacial un acelerador electrónico lineal mejora de una cinta grabadora magnética finalización de una línea de muebles nuevo modelo conceptual del fotón bien luego mi cerebro siempre cumple con lo que yo ya tengo con mi contexto una vez tengo ese contexto entonces me lo amplifica el viaje como está todo conectado me lo va a hacer maravilloso me va a activar la emocionalidad que culturalmente he absorbido asociada a esa espiritualidad y me lo presenta sin filtros entonces tengo esa experiencia pero esa experiencia es una experiencia emocional que yo la asocio con la espiritualidad por cultura si no tuviese mi cultura esa asociación pues sería una experiencia emocional muy placentera y muy positiva porque mi cerebro está bloqueando o más bien la silocibina está logrando que el cerebro bloquee la red por defecto y la red por defecto también va asociada a todas mis críticas internas y cuando se apagan las críticas madre mía que disfrute o sea que por aquí ya vamos llegando a una vía hacia la felicidad bueno entonces me tengo que drogar qué es la pregunta base que no hace que no porque la relajación y en eso incluimos la meditación y cualquier otra técnica de ese estilo produce cambios en la red neuronal por defecto lo que pasa que no son cambios tan espectaculares y tan rápidos sino que te los tienes que currar ¿vale?